México está invirtiendo fuertemente en la compra, construcción y modernización de centrales eléctricas y refinerías para lograr la autosuficiencia energética. El país se enfoca en reducir su dependencia de la iniciativa privada dándole un papel más relevante a las empresas productivas del estado, es decir, darle prioridad a Pemex y a la Comisión Federal de Electricidad. Esto como estrategia geopolítica para reducir la dependencia energética del país con el exterior, así como evitar las subidas desmedidas en el precio de la electricidad y de los combustibles. Tomando como referencia el tema sobre la generación eléctrica, el actual gobierno realiza acciones muy puntuales que ayudarán a conseguir el objetivo de la autosuficiencia en este sector y a continuación te las presento. En primer lugar tenemos la compra de nuevas centrales eléctricas. El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, anunció el pasado 4 de abril un acuerdo con Iberdrola para adquirir 13 plantas de generación de electricidad, las cuales serán operadas por la CFE por un monto aproximado de casi 6 mil millones de dólares. La adquisición se realiza a través de un vehículo de inversión nacional con participación mayoritaria del Fondo Nacional de Infraestructura, también conocido como Fonadín, y el financiamiento de la banca. El secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, precisó que esta transacción no implica aumentar la deuda pública presupuestal, pues el financiamiento propuesto por la banca será pagado naturalmente con las ganancias generadas por estas 13 plantas. Pues recordemos que ya se encuentran operando en la actualidad. Incluso se tiene previsto que la inversión realizada para su compra se recupere en un periodo de 10 años. De este modo se adquieren 12 plantas de ciclo combinado que se encuentran ubicadas en los estados de Baja California, Durango, Nuevo León, San Luis Potosí, Sinaloa y Tamaulipas. Se adquiere también una planta de energía eólica ubicada en Oaxaca. La vida útil remanente promedio de dichas plantas es de más de 18 años, pudiéndose extender 10 años más hasta los 28 años. De esta forma se incrementa el promedio de vida útil de las plantas de generación del Estado mexicano. Con este acuerdo, que representa una generación de 8.500 megawatts adicionales para el Estado, se logra un porcentaje superior al 55% en la participación de la CFE en el mercado eléctrico nacional, con lo que se supera el objetivo de contar con una participación de mercado superior al 54%. En segundo lugar, tenemos la construcción de 6 nuevas plantas termoeléctricas de gas natural, también conocidas como de ciclo combinado, ubicadas en Baja California, Baja California Sur, Sonora, Veracruz y Yucatán, con el objetivo de incrementar 4.322 megawatts la capacidad productiva de la CFE, invirtiendo en su conjunto cerca de 36.400 millones de pesos. Todas ellas se encuentran en construcción y aunque algunas presentan varios retrasos, se espera que su inicio operativo se establezca a partir del próximo año. Además, recordemos que la Comisión Federal de Electricidad también está construyendo el parque fotovoltaico más grande de Latinoamérica. De hecho, la primera etapa de este magno proyecto ya fue inaugurado y en el canal existe un video al respecto. Se los dejo en las tarjetas justo ahora por si acaso quieren tener más detalles sobre este importante desarrollo. Y finalmente, tenemos la modernización de la infraestructura existente, sobre todo destacando la modernización de 13 centrales hidroeléctricas, las más grandes del país, las cuales quedarán listas completamente para 2024 e incrementarán su vida útil por 50 años más, así como la construcción de tres nuevas plantas hidroeléctricas de menor tamaño con la colaboración de la Conagua ubicadas en Sinaloa. Todo esto con una inversión estimada en mil millones de dólares, con un incremento de la generación anual de 1.860 gigawatts. Con todas estas acciones, la Comisión Federal de Electricidad pasará de tener el 39% al 55% en su participación de mercado con la adquisición de las nuevas 13 centrales eléctricas de Iberdrola. Y una vez que los proyectos que están en construcción o modernización entren en operación, pasarán a superar el 75% de la participación total del mercado nacional. De hecho, en la actualidad, sin contabilizar los nuevos proyectos, la CFE tiene la capacidad suficiente para cubrir con creces la demanda pico en México que ronda los 50 megawatts por hora. De modo que la autosuficiencia eléctrica es alcanzable y casi un hecho. Pero la soberanía energética no solo se refiere a la producción eléctrica, sino también a la producción de combustibles. De modo que si quieres una segunda parte donde señale rápidamente las acciones que ha emprendido el gobierno de México con la intención de alcanzar la completa autonomía energética de combustibles, por favor colócalo en los comentarios. Por favor regálame un like si el video te ha parecido interesante, suscríbete al canal, activa todas las notificaciones y sin más por el momento yo me despido y nos vemos en la próxima.